¡Hola amigos! El día de hoy vamos a hacer un video... ¡Marcenito! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Ah? A ver, creo que es una popó. ¡Ay no! ¡Es una oruga! ¡Wow! ¡Está hermosa! ¡Nunca había visto una en persona! ¡Ah! ¡Qué bonita! A ver, Marcenito, vamos a verla más de cerca... ¡Ay! ¡Miren! ¡Se mueve! ¡Miren! ¡Está hermosa! ¡Me encanta cómo la naturaleza hace estas cosas maravillosas! ¡Miren! Y aquí se le puede ver su rostro, sus ojitos, su boquita... ¡Marcenito! ¿Tú en qué crees que se vaya a convertir? ¡Ay! ¡No lo sé! Amigos, ¿ustedes en qué creen? ¿Que se convierte en una mariposa? ¡Bueno, en escarabajo! ¡Hagan su votación! ¡Ay! ¡Qué bonita está! ¡Vamos a acariciarla! ¡Ferme, pequeña! ¡Mi oriquita nunca se convirtió en mariposa! ¡Ay! ¡Es un cheto! ¡Me la llevaré a casa! ¡Toma, Zacatito! ¡Parece una popó! ¡Vamos a cuidarla hasta que crezca! ¡Y veamos en qué se convertirás! ¡Piii! ¡Fuín!